hola compañeros y compañeras bienvenidos al canal hoy os voy a enseñar cómo hacer un elevador de acuerdo voy a enseñar dos tipos de elevador bueno tres son dos pero uno con una ligera variable de acuerdo para hacer un elevador pues tenemos varias varias opciones os recordáis no sé si recordáis en vídeo anterior del cambio de la caja de cambio secuencial que dijimos que también se podía utilizar la polea aquí tenemos la polea de acuerdo aquí tenemos la polea vale la cual tenemos aquí enganchada a un chasis lineal de acuerdo sin más y si yo ahora le doy aquí esto sube de acuerdo si yo le doy aquí pues sube estaba pues baja hasta abajo vale así funciona muy simple como se hace esto esto es o es dependiendo de la altura a la que lo tengamos yo lo tengo a siete alturas vale siete bloques pues serían decirle a la caja de cambio secuencial que un de pistón siete metros que son siete bloques espera y pistón siete bloques de acuerdo así de simple así de simple encima del de la caja de cambio secuencial aplicaríamos un enlace de resto que lo vimos en vídeos anteriores como se hace un enlace de resto ni cómo se utiliza de acuerdo por eso no me voy a liar mucho en explicarlo aquí lo tengo con esta frecuencia entonces aquí tengo otro emisor esto es emisor la antenita está receptor de acuerdo entonces yo cuando le di a este botón hago funcionar está la caja de cambio secuencial y cuando termine aquí abajo también puedo hacerlo funcionar este sería un tipo de elevador de acuerdo este sería uno el simple este sería el elevador y si el fácil de acuerdo que los otros también son fáciles pero a lo mejor a lo mejor no tan fácil no tan fácil pero también son fáciles vale bueno pues ahora tenemos ahora tenemos uno con polea uno con polea y el otro con grúa vimos la grúa cómo funcionaba de acuerdo entonces tampoco voy a ponerme a explicar simplemente pues aquí está el eje de la grúa y aquí está el carro de la grúa de cuerpo de acuerdo lo único lo único que ahora voy a enseñar el funcionamiento el funcionamiento de estos elevadores es necesario tener el controlador enlazado de acuerdo es necesario tener en la mano si ahora le pulsa el botón como veis uno baja y el otro sube lo bueno de esto lo bueno de esto es que tengo total control del elevador tengo total control si yo presiono si yo suelto para aquí si quiero sí sí ahora vuelvo a soltar pues para aquí vale o sea tengo absoluto control de donde quiero detener el elevador vale otra cosa otra cosa no se puede poner el atril aquí junto con esto y hacerlo funcionar más que nada porque en el momento que esto se mueve bueno a lo mejor con un asiento a lo mejor con un asiento vamos a probarlo vamos a es que vais a ver el ejemplo de acuerdo si yo pongo aquí si yo pongo aquí lo pongo con pegamento vale yo pongo el atril y pongo el controlador enlazado yo ahora le doy vale ya le voy a utilizar en el momento que se mueve me saca de acuerdo le doy y en el momento que se mueve si yo intento darle al botón que dice que suba me echa bueno no es que me eche sino que me desplazo hacia la izquierda de acuerdo porque es ese botón si yo le digo de que baje en el momento que se mueve me desplazo hacia adelante vale tengo que estar desplazándome esto a lo mejor tiene solución esto a lo mejor tiene solución y la solución puede ser puede ser poner un asiento a ver si aquí sí vale aquí le doy me siento y ahora sí me intenta sacar me intenta sacar porque estoy intentando moverme de acuerdo pero bueno pero bueno podría servir podría servir podría servir pero no podría servir pero no como habéis visto no 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 entonces pues puedes controlar el atril desde arriba desde arriba poniendo ahí puedes controlar el elevador con un atril pones el atril y pones el el controlador enlazado clic derecho y al ala yo lo tengo en la que es el botón este veis como se aprieta lo tengo la sería para subir y la w es para bajar entonces ahí estaría bajando de acuerdo para hacer esto para hacer esto el mecanismo es el siguiente una caja de cambios eje y el embrague y vamos a necesitar una palanca motorizada de acuerdo que hace la palanca motorizada si yo ahora le estoy enviando porque necesitamos tener el embrague conectado siempre que siempre esté parado pero que no esté parado cuando pulsamos el botón de subir o de bajar de acuerdo para que se desplace hacia arriba o hacia abajo entonces yo ahora mismo tengo activado el embrague lo tengo activado que pasa con la palanca de motorizada que si le entra que si le entra un pulso de redstone por un lateral si le entra por un lateral la palanca motorizada se corta vale veis al entrar por un lateral da igual el lateral de acuerdo se corta el pulso vale se corta se corta porque la palanca se mueve de acuerdo entonces una palanca simplemente esta de aquí como veis a la w simplemente lo que está haciendo es quitar para que funcione el embrague para que el embrague no funcione de acuerdo desactiva el embrague una simplemente desactiva el embrague que es para que funcione de manera normal hacia la rotación que le estás dando de normal y la otra lo que hace es aparte de desactivar el embrague lo que hace es activar la caja de cambios con lo cual gira en el sentido contrario de acuerdo así sería el mecanismo así sería el mecanismo claro espérate que aquí es lo mismo de acuerdo como veis es lo mismo tanto en este en el de la polea como el de la grúa vale espero que os sirva espero que os sirva el tutorial espero que os guste suscribiros activar la campanita felices fiestas que estamos a día 24 de diciembre nochebuena salud para todos y con cariño que tengáis una feliz navidad que lo paséis con la familia lleva el cuidado con el bichito un abrazo a todos con mascarilla y nos vemos en el siguiente vídeo del canal suscríbete activa la campanita